Sí, bueno, creo que primero yo no le llamaría un regreso tan pronto porque son casi 10 años jugando fuera. Acabo de cumplir 33, me fui cuando tenía 23 años, entonces creo que ha sido un poquito extenso mi paso por fuera, que me ha dejado muchas cosas tanto buenas como malas. Y sentía que era como un momento de calmarme un poco y si se daba la oportunidad quedarme, disfrutar más tiempo con mi familia. Y también tenemos que aprovechar los momentos que tenemos a la familia cerca y esa es una de las cosas por las cuales me inclinó bastante a decidir quedarme un poco acá. Yo he puesto una meta de seis meses, por lo menos para disfrutar con la familia, para vivir momentos que me he perdido con ellos y para seguir en lo que me gusta, que es el fútbol y en un equipo que siempre quise jugar. Entonces se dio la oportunidad de llegar aquí y yo siempre lo dije, fue fácil llegar porque ellos me querían y yo quería estar en el equipo también, entonces fue muy fácil la llegada al equipo. Sí, yo creo que más que todo la gente, yo entiendo muchas veces que las críticas siempre van a existir, pero aunque muchas veces no las comparto el tipo de crítica que están haciendo, porque no he tenido quizás alguna crítica sobre, por ejemplo, una situación o un desorden que haya generado. Más que todo ha sido siempre porque es la última vez porque mi familia estuvo de viaje conmigo en un partido, que hubo una reunión, que yo invité a mis compañeros a la habitación para que mis otros amigos los conocieran. Tal vez no he tomado la decisión así al 100% de no ir a la selección porque siempre he estado abierto a la oportunidad, pero han pasado muchas cosas en la selección y eso también te pone a pensar, el desgaste mental que te genera estar en la selección, que te genera todas esas críticas de la gente que son más que todo destructivas y todo eso. Aparte, sé, ya tengo 33 años, no es que no tenga fútbol, sino que ya como que ya pasé mucho tiempo también en selección, pasé muchas cosas, muchos problemas, vinieron tantas cosas que no vale la pena ni recordar lo de los amaños, viví todo tipo de situación en selección y creo que como que ya mentalmente uno quiere tener un poquito de calma, de tranquilidad, de enfocarse en otras cosas. Creo que lo más principal en una selección, en un equipo, va a ser el campo donde entrenás y las instalaciones que tengas para prepararte y yo creo que aquí estamos años luz de tener las cosas que yo ya viví y que he disfrutado porque son cosas lindas que te regala el fútbol y eso falta aquí, falta tener buenos terrenos de fuego, instalaciones de primer nivel, ni siquiera la selección tiene instalaciones de primer nivel, que es la selección de un país, entonces la gente quiere que juegues como el Barcelona y entrenas en una cancha que no se puede ni parar el balón, ni dar dos toques o jugar de primera, todas esas cosas como que son básicas y muy importantes para el fútbol, para un jugador, para que se desarrolle su capacidad a un nivel superior, tienes que tener una cancha en óptimas condiciones para hacerlo y creo que esas cosas nos faltan aquí y muchas cosas más y al momento creo que si no mejoramos eso vamos a seguir en la misma situación que estamos ahora con un fútbol lento, un fútbol muy pausado, sin dinámica y bueno, al final pues yo creo que es algo básico que si lo empezamos a corregir vamos a empezar a crecer. Bueno, yo creo que mentalmente uno tiene que ir primero con mucha hambre de quedarte afuera porque no puede ser que cuando tú llegas a un lugar y te tratan de lo mejor, tienes las mejores condiciones, tú no des tu máximo, dejes todo por quedarte allá. A lo mejor ha llegado momentos cuando muchos jóvenes a la edad pasado se van solos, por ejemplo Jairo se fue solo a un lugar que nunca quizás se imaginó llegar, el idioma es algo frustrante, a mí me pasó el primer año y esto que estaba en Estados Unidos, no hablaba nada de inglés y me estaba frustrando, pero me enfoqué en aprender el idioma, me enfoqué en eso porque sé que era algo que me iba a ayudar. No sé qué habrá pasado con Jairo, todavía no he hablado mucho de eso con él, pero llegó a un lugar donde él tuvo la oportunidad de seguir creciendo y volvió como en seis meses, entonces no sé si mentalmente le afectó estar allá, el clima, el idioma, cambio de hora, hay muchos factores que pueden afectar, pero siento que cuando uno llega con toda la ilusión, con todo el deseo, con mucha confianza en uno mismo principalmente, yo creo que puede lograr muchas cosas. Todos tuvimos residencia, mis dos hijos últimos nacieron allá, tienen visa americana, la vida allá es otra cosa, les cambió la vida a ellos, les cambió la vida a mi familia aquí, me cambió la vida a mí, y bueno, hay muchas cosas que le tengo que agradecer a Dios porque él puso eso en mi camino, esa oportunidad no era para mí cuando yo me fui, esa oportunidad era para Toscanini, para Oscar, para Cabrita Portillo, y al final en una semifinal con Faja, por quien se decidieron fue por mí, pero eso ya lo hizo Dios, no fue así de la noche a la mañana. Principalmente quiero dejar una huella muy positiva en Águila, que digan, ah, vino Darwin y nos dejó esto, marcó al equipo por esto, que me caractericen por algo, eso quiero, y al final pues que todos juntos seamos campeones, yo sueño con ser campeón con el equipo, pero para eso hay que trabajar duro, hay que meter a todos en la misma sintonía, y yo sé que lo puedo hacer, que el joven me vea como un referente, no solo porque vengo de jugar de allá, sino que en cada entreno ser un ejemplo para ellos. No, para mí sí, para mí sí, la mayoría están bien, Faja se ha esforzado en traer a jugadores de muy buen calibre, que ha traído jugadores muy buenos, Alianza igual, el profe Lara pues obviamente va a poner a jugar muy bien a la Alianza, y bueno, nosotros estamos haciendo lo de nosotros también, creo que tenemos muy buen equipo también, y poco a poco estamos conjuntándonos mejor, Metapan no se diga, Metapan anda muy bien, lo he visto pues obviamente por mi hermano también los partidos, y andan súper bien, los he visto jugar muy bien. ¿Es la primera vez que va a jugar en contra de Oscar? Sí, primera vez que nos va a tocar enfrentarnos y creo que va a ser muy lindo, va a ser lindo recordar desde pequeño, siempre jugamos juntos, siempre en los mismos equipos, y ahora pues que tenemos la oportunidad de enfrentarnos va a ser algo muy chévere. Le puedes preguntar a alguien, mira, sabes de Alianza, sabes de FAS, y son quizás del 100%, 90% no saben nada de la Liga del Salvador, ni cómo se llaman los equipos, ni dónde juegan, nada, porque no es una liga que sea muy atractiva simplemente por eso. Solo en ese momento se dan cuenta de dónde es el equipo, ah, es de El Salvador, es de San Salvador, o es de tal lugar, honestamente. No es como que, ah no, la Liga del Salvador, ahí juega la Alianza, ahí juega el FAS, ahí juega Águila, tiene estos jugadores, ni los jugadores conocen. Sí, yo creo que los únicos que conocen de nuestro fútbol son nuestra misma gente, que está siempre pendiente de los partidos, siempre tiene diferentes aplicaciones para ver los partidos de su equipo favorito, Águila, Alianza, FAS, todo eso, pero es nuestra gente, pero si tú estás en el camerino, por ejemplo, mi equipo, y yo le digo, hey, mira, vos sabes de Alianza, o sabes de FAS, que son los más grandes, Águila, y si no, ¿de dónde es eso? Eso te van a decir. Quizás no es que se note la diferencia, porque creo que el jugador salvadoreño tiene mucha calidad y mucha capacidad también. Quizás, y pasa no solo en la selección, en equipos, que hay más afinidad entre unos jugadores con otros, eso es normal en un equipo, y obviamente se puede ver como que los que nacieron allá siempre están como un poquito más juntos que los de aquí, o por veces es raro que estemos como muy mezclados, pero eso es normal porque obviamente están hablando en inglés, están hablando en su idioma, están hablando de cosas de allá, y los de aquí hablando en su rollo, los de aquí, los más tranquilos, pero en el campo no hay diferencia, todos siempre están en la misma sintonía, enfocados, y eso es bueno, y lo que ha venido a hacer es a fortalecer la selección, a mejorar, porque el nacional ya dice, hey, este trae un nivel diferente, yo lo quiero alcanzar, y eso es bueno para la selección. Entonces, ojalá surjan más todavía de afuera, que tengan la oportunidad de llegar a la selección, porque es una selección más fuerte. No sería el único El Salvador, hay muchas selecciones que hacen ahora eso, nacionalizan jugadores para potenciar la selección. Nosotros no hemos nacionalizado, tienen sangre salvadoreña, así que siempre que vengan para aportar y apoyar, creo que las puertas de la selección van a estar abiertas también para ellos. La verdad, sí, de hecho tuve la oportunidad, cuando firmé con Águila me llamó Atlanta, pero ya había firmado con Águila, pero como te digo, era algo que yo ya quería, que era quedarme aquí, entonces dejamos esa puerta abierta y vamos a ver qué pasa en el futuro. No, decirles nada más que ya pronto comenzamos este nuevo torneo y esperamos contar con ellos. Yo quiero ver el estadio full, quiero ver el estadio full, porque la afición siempre va a ser parte importante de un equipo y para nosotros van a representar mucho este torneo, así que desde ya los estamos invitando y vamos a luchar por quedar campeones.